Novedades en los casos de Vicentín y Guardati Torti. Dos acreedores, dos convocatorias de acreedores, dos defaults que conmueven el mercado de granos. ¿Qué es lo que está pasando? En ambos casos presentaron propuestas de pago, pero atención que la recepción que han tenido ha sido de manera distinta. ¿Qué es lo que ocurrió? Primero vamos a ver el caso Vicentín. La Aceitera Santa Fecina presentó una propuesta de pago en la que ofrece una quita del 75% y ese 25% restante es pagarlo en 20 años. Además, no hace distinción entre la propuesta que le hacen los acreedores en dólares, que son básicamente los bancos, y los acreedores en pesos, que es básicamente el campo. Esta medida, hay que aclararlo, es provisoria, porque la empresa la toma como parte de un proceso de buscar que el juez que lleva su convocatoria de acreedores le extienda hasta marzo el periodo de negociación en exclusiva que se le vencía en este mes. La empresa entiende que si le dan hasta marzo de margen para negociar su venta, va a poder mejorar la propuesta de pago a los acreedores. Habrá que ver si logra encaminar una negociación de venta que está muy trabada, porque los principales interesados, que es ACA, que es Viterra, la ex Glencore, y que también es Molino Agro, han detectado consistencias millonarias que le están haciendo un sin enseño sobre la conveniencia de finalmente comprar la empresa. Bueno, las negociaciones siguen, la empresa confía que en marzo la va a poder llegar a tener acordada y ahí presentar la oferta final. Esta oferta provisoria cayó muy mal en el campo, porque hay que recordar que al campo Vicentín le debe 450 millones de dólares, entre copios, cooperativas, productores, pero todos esos dólares quedaban especificados a 60 pesos. Entonces, ahora Vicentín le está diciendo que de toda la deuda le va a pagar el 25% en pesos a 20 años, la licuación es fenomenal y el campo no está podiendo digerir esta propuesta provisoria de manera agradable. Así que vamos a ver cómo se sigue resolviendo. En la medida ahora que el juez le dé ese plazo de negociación, veremos si la empresa Vicentín logra encaminar su venta y así mejorar la oferta. No obstante, y cerrando con el tema de Vicentín, no obstante hay muchas dudas en todo el ambiente del mercado de grano de que Vicentín pueda hacer una oferta realmente mucho mejor. O sea, pueda bajar un par de años el plazo, pueda bajar un par de puntos la quita, pero cuánto mejor puede ser la oferta. De esta forma, la salida sigue siendo muy difícil y muy oscura en la perspectiva para Vicentín. Para cerrar, decimos que había otra propuesta de pago de otro operador que cayó, que es Guardati Torti. Guardati Torti supo ser una de las top 5 agrocorredoras del país con base en Rosario. Cayó después de la crisis de Vicentín. La crisis de Vicentín lo empujó, pero ya venía con problemas de fondo. La novedad es que Guardati Torti también está en convocatoria de acreedores y pidió, se dispone a presentar una propuesta de pago. En este caso ellos deben 200 millones de pesos y dicen que van a pagar el 70% en pesos, obviamente, pero en el año de homologación del contrato. La crisis de Guardati Torti afecta tanto a la empresa, propiamente dicho, del corretaje de bolsa, que es esta que está por proponer una salida que todo indica que va a tener una respuesta favorable en los acreedores porque la quitas del 30% pero se paga entero en un año. Pero la otra empresa que está más complicada del grupo es Guardati Torti Plus, Height Plus, que es un acopio y que ahí nos están concentrados el grueso de la millonaria deuda en dólares que mantiene la empresa. No obstante, la solución positiva es esta, que al menos una de las dos empresas estaría encaminando su salida. Va a haber más informaciones para ambas compañías, las vamos a estar informando apenas sucedan.